Vale, pues primero, yo creo que lo primero es agradeceros a todos por la presencia. Como sabéis, hoy era el día de la edad para realizar la asamblea de renovación de la gestión de la Secretaría de la República. Todos sabéis, a ser de la prensa, todos que aquí nos mando, de una manera o de otra, solo se ha presentado una candidatura, bueno, pues que creo que tengo el honor de mi candidatario, con mis compañeros, la única candidatura que se ha presentado, que también, básicamente, en el día de hoy está, es parte de ser, y va a ser la única, bueno, pues hoy no se va a dar votaciones, se proclaman, y hoy vamos a hacer una pequeña, una pequeña cosa de prensa para ponernos a vuestra disposición, pues si queréis al lado, si queréis al lado, ya que no va a haber ningún acto más. Así que si queréis, si queréis al lado, si queréis al lado, en el pasado, muchas preguntas, si tenéis alguna. Pues ya se pueden empezar definiendo la candidatura, ¿cómo la definirían? Pues mira, yo definiría que es una candidatura de ilusión. Hemos repetido, yo creo que todos hemos repetido a la sociedad, que los errores nos han llevado, posiblemente, con toda seguridad, a estar en, a cometer una posición. Yo creo, y es un sentir que todos los afiliados, toda la gente, la simpatizante, que nos ha ido presentando por la calle, que nos ha ido aconsejando por la calle, es un sentimiento que está patente, latente, en toda esta gente. No podríamos volver a conterse. Entonces, hemos considerado que lo que deberíamos hacer es dar la razón a toda esta gente, dar la razón a la metodología 2, y hacer una candidatura fuerte, perdón, una ejecutiva fuerte, hacer una ejecutiva unida, y que se dedique a lo que tiene que hacer un partido político, que es presentar un proyecto a su municipio, que es nuestro, que es el de todos, y dejarse de otras cosas. Hay que trabajar en una dirección, hay que trabajar en recuperar la alcaldía, porque, por aquí, esto es un partido político, aquí no le dimos a otras cosas, sino que a intentar que nuestros proyectos, que nuestras ideas, sean las que gobiernen, no vendan, porque estamos convencidos que son las mejores, y a partir de esa premisa, eso lo que me da. ¿Qué pasos se han dado para conseguir esa ejecutiva? Pues mira, yo creo que ha sido algo que ha salido sin tener que portarlo. Esto, obviamente, no es un sentimiento que nace de huella mañana, sino que hemos ido recopilando toda esa información, todos esos datos, y quizás ha sido el mismo afiliado quien, por decirlo de alguna manera, nos ha olvidado a trabajar en lo que de verdad interesa, que no es repetir errores del pasado, sino promover un trabajo a lo que, repito, a lo que tenemos que hacer, que es a intentar que Novelta se gobierne con nuestras ideas, que pensamos que es lo mejor. Usted ha sido miembro de la anterior ejecutiva, y durante los dos primeros años de aquella ejecutiva, trabajó en Colombia aquí, la portavoz de aquella ejecutiva, ¿qué pasó después? ¿Desapareció usted en la escena política? Pues mira, pasan muchas cosas, por ahí van corriendo lo que pasaba, es decir, uno tiene su vida personal, uno tiene unas horas que no puede dedicar en pleno a su hobby o a lo que le gusta, entonces a veces tiene el de vida, y decirle lo que es conveniente, que es en ese momento, pues ser más que más personal que otra cosa. En ese momento, creo que puedo arrimar el hombro, y aquí estoy. A la opinión pública, ¿qué puede resultar llamativo? Que en esta ejecutiva, con 22 nombres, aparezca la conjunción de Gonzalo Magdalena, con su apartadero de SAE, y C.P. Canicio. Pues, hombre, yo no sé si puede resultar, yo creo que puede resultar atractivo, y no lo digo por mí, lo digo por Rafael Isabel, y por mi mecanismo, porque creo que son dos personas que aman su pueblo, que han trabajado siempre para mejorar su pueblo, y yo, pues, le puede suceder un poco de asociación frente a alguien, pero yo pienso que es la mejor noticia que se le puede dar a todo el gobierno civil, y a todo el pueblo de la Menda. ¿Cuánto ha sido el paciente en el anterior presidente del Partido Popular, Ramón Martínez, en la nueva ejecutiva? Pues, mira, Ramón Martínez es un miembro en acto de la ejecutiva, sigue siendo miembro de la ejecutiva provincial, sigue siendo concejado del Ayuntamiento de la Menda, representando la Partido Popular, y yo estoy seguro que va a ayudarnos en todo lo que pueda y en todo lo que necesita, yo creo que es igual que él, en todos los asociados que he equivocado, las personas que pueden tener un cable, esto no es, es decir, nosotros tenemos 22 nombres porque esta próxima gente tenemos que poner un libro, ¿no? Estamos abiertos a que cualquier persona, cualquiera, aunque no esté en esa lista, la que quiera ayudar, la recibimos con contactos abiertos, llámese a cómo mantiene, llámese a cómo mantiene, y más una persona pues tiene buena experiencia. ¿Qué balance hacen ustedes desde la anterior diva durante estos cinco últimos años? Pues, mira, yo, si tuviera que darle una frase, yo creo que ha sido una ejecutiva que posiblemente haya modernizado la elección. Creo que eso sería lo que más haremos a la elección, estamos en una serie que sea recomendado durante esta ejecutiva, yo creo que entre otras cosas que se han hecho bien, pues, a lo mejor esto como es más llamativo lo está tomando. El anterior presidente dijo que renunció a la elección para evitar que hubieran elecciones. ¿Saben por qué? Pues yo creo que conociendo a Ramón y su amor que tiene por este partido que ha dado tantas horas de trabajo, yo creo que ese es el motivo. Yo creo que pensaba lo mismo que nosotros que no había que cometer errores y si yo creo que el profesor que si podía me echar en la mano partiendo o efectivando su renuncia la hizo y yo creo que el agilado y por qué el miembros de lo regular tienen estas leyes que han recibido. ¿Quiere decir que no hubiese podido dar el consenso entre todos siendo el que va a estar a la revista? Yo creo que no es cuestión de hablar de tal persona o tal persona, es decir, el consenso se puede dar de muchas maneras, vuelvo a repetir, 22 nombres tienen que haber, se han elegido esto, pues bueno, se puede ver próximamente para trabajar y yo sigo diciendo que estoy completamente seguro que tanto él como otros componentes que han estado en esta cultiva anterior, en otros anteriores o no han estado nunca, seguro que van a querer venir a echar un cable para querer venir a ayudarnos y lo vamos a repitir con otras respuestas. Esa candidatura una de las suplentes sensibilidades entre comunidades del Partido Popular, ¿se va a extrapolar esta situación a la elaboración de la candidatura que se va a presentar para las municipales de los próximos años? Yo creo que hemos hecho una candidatura de 22 personas que van a trabajar por repetir, que van a trabajar para darle una serie de propuestas para presentar un proyecto sensibilidades. Yo creo que vamos a hablar de ese tipo de frases y yo creo que hay que trabajar pensando en ese futuro. Lógicamente tiene que haber una candidatura, pero cuando se acercan esa candidatura también hay que poner ahí los nombres y yo creo que se buscarán los mejores nombres para que puedan desarrollarse el trabajo. entre la ejecutiva y el grupo municipal nunca ha existido un diálogo entre la anterior ejecutiva y el grupo municipal un diálogo demasiado fluido. ¿Eso se piensa corregir ahora con esta la ejecutiva? Bueno, yo si quieres como ves directamente explicado esta cuestión si no te importa si no lo hagan. Vamos a ver, yo creo que sinceramente pienso que entre lo que estáis y la pregunta que se acaba de hacer una realidad no es exactamente cierto, muchas veces ha habido demasiada distorsión entre la realidad y lo que se decía, ¿no? De todos modos yo creo que a nosotros al Partido Popular no nos interesa hablar del pasado. del pasado hay que aprender pero no hay que vivir del pasado.